Hola, muy buenas a todos, os podéis llamar Benaru y esta es la sección Warridas, una de las pocas donde me veréis la cara después del dibujo que me han hecho Así que esta vez tenemos una especie de, supongo que son calamares secos, que se han comprado en el supermercado chino de la calle Leganitos Es una recomendación personal que yo os hago, productos chinos que están bien, son chinos, de verdad, no chinos tres delicias Así que, bueno, según esto tenemos que es ideal para fiestas, para campings, para ver la tele o para hacer de regalo de Navidad Oye, hay a quien le gusta, así que esto nos viene sellado al vacío, que hay un aroma seco y salado, me gustan los aperitivos salados Que nos viene con su propia bandejita, que se dobla sola, así que lo vamos a pasar a este En el plato pequeño, y así sale, es decir, está seco, está sequísimo Pero el olor a sal, a seco, inunda todo la de mi casa, así que A vuestra salud, no suelo comer cosas con tenedor en esta sección, pero bueno Tiene una textura como chicle seco y pasado, que me gusta, es como comerse una fritura Pero sin que sea hablando, es decir, es más duro Sigue teniendo una textura muy de chicle, que a mucha gente no le va a gustar, ya os lo aviso Pero a cambio, consella transmitir un sabor seco y salado a calamar, a mar Es como comerse un calamar, pero sin nada de agua Lo han desecado y eso crea una textura a seco que me encanta Así que le da un sabor a calamar Pero por lo menos generales, está muy seco, muy duro, es un definitivo muy particular Para los que quieren buscar algo que no sea lo habitual en plan No sé, vamos al bar, vamos a tomarlos con los calamares No, estos son calamares desecados Y sí, quedan bien para tomarse al lado porque los toco y no pringa nada Eso está genial Así que, calamares secos, ¡los lo había grabado!